¡Gracias por ver el video! Con el solo hecho de pensar que no hizo ninguna visita oficial como presidente de ninguna provincia, hizo dos visitas, una en el marco de una tormenta que afectó a la ciudad de Bahía Blanca, ¿recuerdan ustedes? Que dijo, bueno, se la van a tener que arreglar solo porque no tenemos recursos para ayudar a Bahía Blanca. Y la otra visita la hizo invitado por una organización que milita ideas libertarias en la provincia de Corrientes, pero tampoco fue oficial. Si bien fue en un avión oficial, fue una visita por una actividad partidaria, privada. Bueno, pero esto con Estados Unidos, Italia, con los reglamentos. Efectivamente, la mayoría de los viajes que ha hecho Millet en estos 140 días ha sido fuera del país, incluso los viajes oficiales. El que hizo a Israel e Italia es un viaje oficial, no hacía el que hizo a los Estados Unidos. Bueno, a los Estados Unidos hizo dos viajes, uno privado, recuerdan ustedes, en un avión, donde fue con el embajador argentino en los Estados Unidos y el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, viajaron todos en un avión privado. Viaje de orden privado. Tal vez dé el indicio, la idea de que Millet no tenga la concepción de un país federal. O mejor dicho, es el no país de Millet, porque no está concibiendo, por lo menos en este primer tramo de su gestión, a la Argentina como un país. Y ahora está en el medio de las negociaciones con los gobernadores para que le aprueben las leyes bases. Históricamente, Jorge, las provincias de la Argentina, y sobre todo está pendiente desde el año 1994, cuando se reformó la Constitución de la República Argentina, de lo que ahora se están por cumplir 30 años, está pendiente la discusión de la coparticipación federal, que la Constitución, la nueva redacción, mandaba a hacer una nueva discusión, solo ha habido correcciones a lo que ya se había acordado. Esa coparticipación federal, algo de lo que se quejan todas las provincias, que muchos recursos salen de las economías regionales, van a parar a la capital federal, y son muy pocos los que vuelven. Así es. Esa coparticipación federal se divide de dos maneras. Una es la coparticipación automática, los recursos que automáticamente ingresan al Estado Nacional y vienen a la provincia y las provincias lo distribuyen a los municipios. Sobre todo el impuesto que más impacta en eso, antes estaba ganancia, ahora ya no está más, aunque están discutiendo volver a ponerlo, es el IVA. Eso vuelve automáticamente. Y después están las no automáticas o llamadas discrecionales, que se utilizó básicamente como herramienta los ATN. Los ATN son aportes del Tesoro Nacional decididos políticamente por el presidente de turno. Muy utilizados, empezaron a ser utilizados en la época del menemismo y nadie los abandonó. Esos ATN son para disciplinar, es castigo, billetero castigo, billetero castigo. No, el látigo o billetera. Premio castigo. Exactamente. Bueno, ¿qué está pasando con la distribución de esos recursos? Las automáticas no las vamos a juzgar, que han caído la distribución de recursos automáticos porque cayó la recaudación. No sé, si cae la recaudación, cae la actividad económica. Como el IVA estar llegado a lo que se compra y vende, cae la recaudación, viene menos coparticipación automática. Pero hay una discrecional, que es la que decide el gobierno, te doy a vos, te doy a vos. Esa discrecional tiene un componente político, pero también tiene convenios bilaterales firmados con la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, para compensar deudas históricas. Bueno, cada provincia tiene su litigio o su acuerdo con la nación. ¿Pero no iba a terminar con esto, mi ley? Bueno, iba a terminar, pero lo que parece que está terminando es el concepto de coparticipación. Porque comparado los primeros 15 días del mes de abril, son datos que se cierran hasta el 15 de abril, con los primeros 15 días del mes de abril del año anterior, cuando el presidente era Alberto Fernández, la coparticipación sumado, lo automático más lo no automático, es decir, lo automático por devengación de impuestos y lo discrecional, han caído casi un 30% en promedio los recursos que llegan de la nación a las provincias. Lo vamos a discriminar y le vamos a poner números para que ustedes tengan una referencia. Vamos a comenzar, vamos a dejar de lado las automáticas, porque ya se sabe que cayeron, porque cayó la actividad económica y cayó la recaudación. Estas son las transferencias a las provincias no automáticas en millones de pesos. El total general de recursos que la nación le envió a las provincias de manera no automática, es decir, las discrecionales, fueron en el año 2023 37.738 millones de pesos. 37.738 millones de pesos. Bajaron a abril a 23.316 millones de pesos, abril del 2024. Vean ustedes, 2023, 2024, es decir, que a tasa nominal cayó un 38%, o sea, bajó, en tasa nominal es de 37 a 23, hay un 28% de diferencia. Pero cuando uno le hace impactar la inflación, porque al medio vino menos plata, pero te rindió menos, la tasa real cayó un 84,3% el envío de recursos de manera discrecional de la nación a las provincias. Santa Cruz es la más beneficiada en este escenario, porque perdió solamente un 28,2% de recaudación. Está muy por debajo de los porcentajes de otras provincias, pero también perdió. Recordemos que en Santa Cruz, en Santa Cruz hay un gobierno, estaba el kirchnerismo gobernando, perdió a Alicia Kirchner y ahora quien gobierna es un partido político afín, a Juntos por el Cambio y al PRO. La particularidad está dada en Chaco, Chubut, La Pampa, San Luis, Tierra del Fuego y La Rioja. ¿Sabe cuánto dinero le envió a 5 de esas 6 provincias el gobierno en concepto de coparticipación no automática? Es decir, la discrecional 0 pesos. Chaco, Chubut, La Pampa, San Luis y Tierra del Fuego, que son todos gobiernos... Santa Cruz, Chaco, era un gobierno peronista, pero ahora hay un gobierno radical. En Chubut es un gobierno del PRO, con un radical del PRO, pero que está enfrentado con Miléis, que se paró de manos y le reclamó judicialmente. En La Pampa gobierna un peronista. En San Luis gobernaba los Rodríguez Sá y ahora hay un gobierno de un radical, bueno, un ex Rodríguez Sá que está con Juntos por el Cambio. En Tierra del Fuego hay un gobierno del peronismo kirchnerista. Y en La Rioja, a La Rioja le mandaron plata, de manera discrecional. Está en el lote del 100% porque no se puede sacar el porcentaje. ¿Sabe cuánto le enviaron a La Rioja, donde hay un gobierno muy anti-Miley? 62.000 pesos. ¿62.000 pesos? 62.000 pesos. 62.000 pesos. Bueno, esa es la idea que tiene Miléis. Es una burla. Es una burla, claro. Pero a Chaco, Chubut, La Pampa, San Luis, Tierra del Fuego y La Rioja, se los agrupa dentro del 100% porque La Rioja recibió 62.000 pesos. ¿Le alcanza al gobernador para qué? ¿Para ir a cenar? No. ¿O invitar a alguien? ¿Se imagina con los gastos de un Estado? Esto agrava incluso la situación de lo que las transferencias automáticas ya habían generado por la caída del consumo. Y vamos a ver qué pasa con la suma de las automáticas más las no automáticas en millones porque la mayor cantidad de recursos viene por las automáticas, es decir, por los impuestos. En el total general de abril del 2023, habían recibido las provincias por transferencias 361.546 millones de pesos. 361.546 millones de pesos. En abril del 2024, la cifra de recibida es 1.014.499 millones de pesos. Es decir, que a tasa nominal, la transferencia creció un 180%. La automática más la no automática. Pero cuando uno le hace impactar la inflación, el retroceso de recursos de las provincias por las decisiones del gobierno nacional es del orden del 28,8%. Es decir, un 29%, casi un 30%. Es decir, que cada mil pesos, casi hago el ejemplo con los decían, ya no hiciste mal los decían. No, no, no. Que cada mil pesos que le enviaba el gobierno nacional a las provincias el año pasado, este año les está enviando solamente 700 pesos. Esto se enmarca en una decisión de mi ley de asfixiar a las provincias, disciplinarlas no con la billetera, sino con el látigo. Y están en el medio de una negociación. Me quedó mencionar que en esa lógica de perder, que ustedes lo veían abajo, la que más perdió de recursos es la provincia de La Rioja. ¿Se acuerdan? De la que hablábamos recién. De la que hablábamos recién. Perdió un 43,2% de recursos. Y la que menos perdió es la de Santa Cruz. Perdió un 23,4%. También ahí hay una discriminación, ¿no? Que está ligada con lo político, partidario, ideológico, si se quiere. En medio de las negociaciones y la voluntad, la vocación del gobierno de tratar de conseguir los votos para la ley base, está la discusión de esto. Las provincias están asfixiadas económicamente, porque no están recibiendo los recursos que no son de la nación los recursos. Los recursos son de todos los argentinos. Así es. La decisión discrecional de un presidente, cualquiera fuera el que esté de turno, de disciplinar, dar premios y castigo, billetera o látigo, siempre es una decisión que cuando se está en la vereda de enfrente se critica, pero cuando se sientan a gobernar, se sientan en la caja y disciplinan con la caja. ¿Es lo único que deja de recibir la Argentina toda? ¿El no país que no ve el presidente Millet? No, no es la única manera. Le voy a mostrar un mapa. A ver. Está ligado ese mapa con algo que va a suceder la próxima semana. ¿Qué dice ese mapa? Es el mapa de todas las universidades de la República Argentina. Universidades nacionales. Miren, no debe haber nada más federal que la distribución de universidades nacionales a lo largo y a lo ancho del país. Hay casi 60 universidades nacionales. Todas esas universidades nacionales hoy se están quejando, están protestando y el 23 va a haber una marcha en Capital Federal y en todo el país porque esas universidades reciben recursos que tampoco son de la nación, sino que son de todos los argentinos. Y el gobierno ha decidido desfinanciar a las universidades nacionales. Son recursos adicionales que llegan a cada uno de esos lugares de la Argentina que además alimentan la dinámica económica de esos lugares. De Córdoba, que tiene tres universidades, la Universidad Nacional de Córdoba, la de Villa María y la de Río Cuarto. Aquí en Río Cuarto, que es donde más conocemos, el presupuesto está cercano a los 13 mil millones de pesos. Imagina esa inyección de dinero que llega a la ciudad, dinamiza la economía. Si ese dinero no llega o si llega en proporciones cada vez menores, hay otra fuente adicional de ingresos indirectos a las ciudades en donde hay universidades o a las propias provincias que tienen universidades que agrava aún más la situación generada por el recorte de recursos por vía de coparticipación. Un país en esos términos se desmembra. No existe. Cada provincia está desesperada por saber, bueno, ¿y cómo vamos a hacer? Cada universidad está desesperada por saber cómo va a ser, cómo va a continuar sus vidas. Da la sensación, y sobre todo en muchas provincias en las que Millet recibió muchos votos, que los desveña, que no les importa, que no los considera. Hay provincias en donde ganó con el 60, el 70, y en algunos lugares está con el 80% de los votos. Está castigando a sus propios votantes. Y fíjate que lo escuchaba esta mañana a Marola Adorni hablar del tema, ante una pregunta de un periodista, y sorprende porque dice que está garantizado que los alumnos no van a perder días de clase, que no van a perder tampoco el año, y que, bueno, no hay por qué motivo realmente reclamar, porque la actividad debería continuar igual. Da la sensación de que a veces el gobierno cree que con palabras se arregla todo. Sí, Adorni vive en su propio mundo, ¿no? Y me parece que lo que está haciendo ahí, en lugar de responder con rigor de un vocero de prensa, lo que hace es ser el jefe de gabinete que no habla, ¿no? Porque el rol del vocero de prensa es otro, no es. El rol del vocero de prensa es responder preguntas de coyuntura. Lo que hace Adorni cada mañana es asumir las funciones que antes, asumir a Capitanich, ¿se acuerda cuando era jefe de gabinete de Cristina? O Guillermo, perdón, Alberto, el otro Fernández, no Alberto, sino, bueno, Aníbal, gracias, Aníbal Fernández. O los jefes de gabinete, Marcos Peña, ese es el rol que asume el jefe de gabinete. Bueno, como el jefe de gabinete, que se llama Pose, no habla, el que hace las veces de, no vocero, sino de jefe de gabinete, no respondiendo con verdad, sino acomodando el discurso de las necesidades políticas, es Adorni. Por eso también lo ascendieron, porque dijo, che, muchachos, yo le estoy poniendo la cara que no está poniendo Pose, por lo menos quiero ser subsecretario, era subsecretario, por lo menos quiero ser secretario. Y eso le trajo dos millones de razones más para estar con ganas de explicar lo inexplicable, o mentir. Porque cuando dice esto, primero que es contrafáctico, porque si se agrava la situación, los alumnos van a perder días de clase, van a perder materia, van a perder actividad, porque las universidades no van a poder funcionar. Está ya planteado. Lamentablemente, en estos pocos días, ojalá que cambie, en estos 140 días de gestión, Miley gobierna para un ámbito muy acotado del territorio nacional, la capital federal y el gran Buenos Aires. Y tiene un concepto de no país respecto de la Argentina federal. Así son las cosas. Gracias, Guillermo, muy amable. Hasta mañana. Hasta mañana.